No encuentro el por qué un hecho notorio que se puede hablar de actuación de oficio no tenga una resolución que diga miren no hay absolutamente nada, si hay esto, si encontramos esto y si sancionamos, exoneramos o culpamos, ¿por qué no hacerlo? Bueno, cuando en la primera parte de la entrevista decía que hay personas que se han vuelto operarios de iniciativas del gobierno hay otros que son condescendientes, hay otros que son prevendarios y hay otros que venden su conciencia ¿Qué sucede ahí? Que lo averigüe Vargas, como dicen no sé, no lo comparto porque tenía que haber una decisión respecto a ello podría ser una justificación que no la acepto es que ya ese caso esté en la Fiscalía General de la República y esté en un proceso de investigación pero son competencias completamente diferentes que no tienen por qué una con la otra, tiene que ser excluyente una de la otra, no lo veo de esa manera por tanto me atrevo a decir que ahí hay que leer entre líneas qué es lo que realmente sucede ¡Gracias! ¡Gracias!